Dos recetas de paté casero mejores que las que podéis encontrar en un hipermercado. Hacer estos dos patés tan ricos vamos a necesitar medio kilo de hígado de pollo. Sí, de hígado de pollo, no de cerdo, ni de pato, ni de oca. Hígado de pollo. Aceite de oliva virgen extra y 200 ml de agua. Ahora, para hacer el paté al Pedro Jiménez vamos a necesitar media copita de Pedro Jiménez o vino dulce, si no tenéis. Y para acompañarlo unas pasas. Y para el paté de queso azul necesitaremos una onza de queso azul. Vamos a limpiar los hígaditos de pollo y vamos a asegurarnos de que no tenga ni grasa ni tampoco corazones. En una olla vamos a echar un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra y cuando esté bien, bien caliente vamos a echar nuestros hígaditos de pollo. Los vamos a ir moviendo poquito a poco y veremos cómo se van dorando. Como veis, va soltando un poquito de jugo con todo el aceite de oliva virgen extra que también tenía. Y cuando los veamos que están doraditos les vamos a echar los 200 ml de agua y los vamos a tapar, pero que deje respirar, evaporar el agua. Para que se vaya concentrando, el caldo se vaya evaporando y se quede poquito caldo. Vamos a dejar reservado como un 50% del caldito que nos ha sobrado, aparte. Y vamos a poner en un recipiente el resto del caldo y los hígaditos de pollo. Y los vamos a pasar por la batidora, que quede bien, bien mezclado, bien integrado. Aunque esté caliente, si queréis, cuando esté bien integrado lo podéis probar. Está muy bueno ya de por sí, simplemente con ese refrito que se le ha hecho. Y bueno, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir en dos recipientes para hacer los dos tipos de paté. Por un lado dejaremos, por ejemplo, un 40% de este paté pasado y por otro lado, en otro recipiente, como un 60%. En el que hemos dejado menos paté, le vamos a añadir nuestra onza de queso azul. Lo vamos a dividir en trocitos y se lo vamos a añadir. Y con el calorcito que ya tiene, se va a ir mezclando. Vamos a coger la batidora y lo vamos a pasar muy bien. Bien pasado, que se vaya integrando. Con el calor se integra estupendamente. Pero vamos a ir viendo que no está muy mezclado del todo, que se queda muy pastoso. Es ahora cuando le vamos a echar el caldo que nos ha sobrado, ese 50% que teníamos apartado. Y lo vamos a volver a mezclar bien e integrado. Y ya estaría terminado el paté de queso azul. Por otro lado, vamos a coger nuestra copita, media copa de Pedro Jiménez o un vino dulce. Y se la vamos a integrar al cacharro que tenía el paté, más cantidad de paté. Una vez le hemos echado el paté y lo vamos pasando, vamos a ver que se queda totalmente integrado. Es el paté que va a quedar como más fluido. El otro va a quedar mucho más pastoso y este más fluido. Está totalmente riquísimo. Ahora, el siguiente paso que es, es dejarlos reposar un poquito. Vamos a dejarlos como media horita reposar. Y una vez los hemos dejado media horita reposar, los vamos a apartar. Ahora mismo, el que estamos apartando es el paté al Pedro Jiménez. Como veis, es así, un poquito más fluido. Está muy, muy rico en serie. Es uno de los mejores patés que he probado. Es una receta de mi padre. No me dejaba dar las recetas, no dejaba que nadie las viera, pero no se ha accedido. Está buenísimo. Y bueno, para decorarlo lo que vamos a hacer es añadirle unas pasas por encimita. Y en el otro recipiente lo que vamos a hacer es añadir el paté con queso azul. Le podemos añadir, decorar con queso azul un poquito si queremos por encima, como vosotros queráis. Es mucho más pastoso, pero está buenísimo. Vamos a dejar que los dos se enfríen a temperatura ambiente. Y luego los vamos a dejar un mínimo de una horita en el frigorífico. Cuando están fresquitos están tremendamente buenos, 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 buenos. Espero que os guste, que os animéis a probarlo y me contéis. Un besito.